La Fiscalía General de la República pidió este miércoles al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador que gire una nueva orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes por supuesta evasión de impuestos e incremento de su patrimonio sin justificación. Solicitando instrucción formal con detención provisional en contra del señor Mauricio Funes por el delito de evasión de impuestos para el ejercicio impositivo de 2014. Este delito tiene una pena que va de 6 a 8 años de prisión. El delito se cometió mediante la presentación de una declaración con información falsa porque no se declararon la totalidad de las rentas grabadas obtenidas que fueron más de 271 mil dólares. El impuesto evadido es un poco más de 85 mil dólares. Funes está siendo procesado por los casos Corruptela, Saqueo Público, Divulgación de Ross y La Presa El Chaparral. Dos de estas acusaciones fueron giradas a la Interpol con difusión roja pero fueron rechazadas. Si el tribunal acepta esta nueva orden sería la quinta que acumula. El pasado 21 de marzo los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de solicitar la extradición del expresidente Funes. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.